Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar a conseguir el amuleto corazón del vacío que nos permitirá poder ver y poder acceder a los dos finales secretos del juego Hay que decir que para obtenerlo primero de todo deberemos tener equipado el amuleto alma de monarca Es un amuleto que está dividido en dos partes y la primera parte nos lo va a dar la dama blanca Ya habéis visto el gameplay en el momento que nos lo dan en este canal Si tenéis cualquier duda me lo consultáis, pero bueno, simplemente ir a la localización de la dama blanca y nos lo va a dar El siguiente es un poco más complicado porque hay que superar para mí el infernal palacio blanco Digo infernal porque ya sabéis que estáis en el canal del dios de los mancos y aquí morí como 10.000 veces ahí en el puto palacio blanco Pues bueno, en ese palacio vamos a obtener la segunda parte del alma de monarca Para acceder al palacio blanco deberemos tener, bueno, haber acumulado un total de 1.800 de esencia ¿Vale? Entonces, porque para despertar el aguijón onírico Pues bueno, aquí ya veis que ya tengo equipada el alma del monarca Cuando tenemos las dos partes del alma tenemos un amuleto ya completo Y si accedemos y vamos a la zona esta del abismo, ya lo habéis visto en el mapa Pasará esto, el suelo se va a abrir bajo nuestros pies Y ya directamente vamos a ir a una zona que hay unos pequeños enemigos, esas sombras del abismo que están aquí Pero bueno, es muy fácil, no tiene ningún secreto Ya acabaremos llegando y acabaremos consiguiendo lo que venimos buscando, que es el corazón del vacío ¿Cómo conseguir los finales secretos? Esto lo voy a subir aparte en los vídeos, porque aparte de explicarlo Bueno, aparte de ver el combate contra el jefe final Porque es combatiendo contra el jefe, llevando equipado este amuleto Aparte os voy a enseñar los finales, por lo tanto lo vamos a hacer en otro vídeo Pero aquí ya sabéis, aquí ya habéis visto cómo conseguir el amuleto corazón del vacío Pues bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo Ya os dejo con la continuación, no tiene más secreto Es ir siguiendo el camino hacia abajo y evitar caer en los pinchos como acabo de hacer yo Y nada más Pues bueno chicos, os dejo con el resto del vídeo Y espero que os haya gustado, os haya servido Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!